Venimos de la jungla, igual a la nena tan de parnalita como Zumba Mira como vibra con el bajo que retumba, ella pide mumba Vamos a Virunga, abrirse en la casa nena nunca lo confunda Llévalo hasta abajo mami que el barco se hunda, ella pide mumba Así cazamos tu es Barnaton, así perreamos tu es Barnaton, así bebemos tu es Barnaton Ella pide mumba Barnaton Barnaton Ella pide mumba Mumba hasta la tumba Mumba hasta la tumba Esto es pa' las mujeres, pa' las mami que buscan placeres Creo que te le doy y ella se muere Me sigue en la rumba, su cuerpo que retumba Ella pide mumba Vamos a Virunga, abrí que en la casa nena nunca lo confunda Llévalo hasta abajo mami que el barco se hunda Ella pide mumba Así cazamos, tú es Barnaton Así perreamos, tú es Barnaton Así bebemos, tú es Barnaton Ella pide mumba Barnaton Barnaton Ella pide mumba Mumba está en la tumba Mumba está en la tumba Mumba está en la tumba Probalet Caimo le wey 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 Ella pide mumba Barnaton Barnaton Ella pide mumba Mumba está en la tumba Caimo le wey Caimo le wey Caimo le wey Caimo le wey Mumba está en la tumba Probable Caimo le wey 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 Gracias.